¡Hola YouTube! Bienvenidos a mi canal. Yo sé que les debo mil y una disculpas, lo siento mucho, yo sé que estaba desaparecida, demasiado desaparecida y sí, no he subido video en muchísimo tiempo. Quiero darle las gracias a todas las personas que se han suscrito a mi canal aún, de que hace mucho tiempo no subo video. Pero bueno, ya estoy aquí con este tutorial de maquillaje, espero les guste muchísimo mis amores y no olviden suscribirse a la partecita de abajo, darle click al like. Si te gustó este video, dejarme en los comentarios qué nuevos videos quieren que haga, prometo intentar subir nuevos videos. Y también no se olviden de seguirme en mis redes sociales, en todas aparezcamos como Tatiana S. Caicedo. Y no siendo más, amores, vamos a iniciar con este tutorial. Ok, amores, vamos a iniciar con este tutorial. No sé por qué esta parte del video ya la grabé, pero no grabó, así que les voy a decir los pasos que hice hasta este punto. Les estaba diciendo, que bueno, ustedes no lo van a escuchar, que mi piel en este momento, en esta temporada del año, está bastante seca. Así que lo que yo hago en estos casos es aplicar mi aceite de coco, aceite de coco de la marca Mae, que es mi marca. Este aceite de coco es 100% natural, es prensado en frío. Y lo voy a aplicar muy poquito, solamente tomé una gotita así con mi dedo y la esparcí por todo el rostro. Y eso fue lo que apliqué hasta este momento. De ahí apliqué este primer. Este primer de la marca de Smashbox. Y este primer lo que me va a ayudar a hacer es a igualar el tono de mi rostro. O sea, unificar el tono de mi rostro. Yo apliqué muy poquita cantidad de este, haciendo presión en todo el rostro. Hasta ahí vamos bien. Voy a tomar, aplicar una base. En este caso yo voy a estar usando esta de aquí, que es la de Vogue. Y la voy a aplicar en todo mi rostro. Les cuento, yo estoy aplicando con esta brochita, esta es de la marca Ella Girl, en el tono 08. Y tomo mi base y aplico dando toquecitos. Y esto lo que va a hacer es aportarme más cobertura. También me gusta bajarla un poquito al cuello. Y la base que estoy usando es, como les dije, de Vogue, en el tono canela. Una vez tenga aplicada mi base, voy a pasar a aplicar un corrector. Y para corrector voy a aplicar este de aquí, que es de la marca de Ella Girl. En el tono 994. Y lo voy a aplicar justo aquí. Y este corrector tiene un subtono, es como rosita. Y me va a ayudar a cancelar lo que es la ojera. Y voy a pasar a difuminar con mi esponjita húmeda. Voy a tomar una base en barra, que sea más oscura que mi tono de piel. Y con esta voy a hacer lo que es mi contorno. Y como ustedes pueden ver, yo tengo bastante papá, así que voy a aplicarlo en esta zona. Voy a tomar una brochita y voy a ir difuminando, o sea, medio tocando la piel. Para que se me vaya difuminando muy bien y no me corra los otros productos. Y ahora voy a pasar a sellar lo que son la parte de mis ojeras o el corrector que apliqué. Y para eso voy a estar usando un polvo translúcido. En este caso yo tengo estos de Raquel. Así que voy a estarlos haciendo. Pero antes de sellar voy a pasar con mi esponjita húmeda y voy a limpiar o difuminar cualquier línea de expresión que se haya hecho en esta zona. Mirando hacia arriba. Y voy a pasar a tomar los polvos y dando toquecitos voy a pasar a sellar. Ahora, esta parte de aquí voy a pasar a quitarla ahí mismo porque no quiero hacer baking. Así que voy a pasar a difuminarla de esta manera. Con una brocha grande y solo pasándola así, o sea, no apoyándola. Si pueden ver la diferencia, esto es apoyarla y esto es lo que estoy haciendo. Y voy a tomar unos polvos compactos. Estos son de la marca Javive. En el tono tropical. Y con una brocha igual grande. Voy a pasarlo así. Retiro el exceso. Y paso a sellar. Vamos a pasar a nuestras cejas. Vamos a dejar nuestro rostro así y voy a pasar a las cejas. Para las cejas, ustedes saben que me gusta usar un tono oscuro. Bueno, yo uso estas pomadas de la marca Sammy. Y yo tengo esta en el tono número 3, que es el tono negro. Y la tengo en el tono número 2, que es un tono marrón. Si es que abre. ¿Se ve la diferencia? Las voy a estar combinando. Ya les voy a mostrar cómo voy a hacer. Lo primero es que voy a tomar una pestañina transparente para fijar mis pestañas. Y a mí me gusta peinarlas hacia arriba. Los voy a acercar un poquito para que vean cómo hago esto. Una vez tenga las cejas peinadas hacia arriba, voy a tomar el tono más oscuro, que sería este. Con una brochita biselada. Y voy a tomar producto de esta manera. Por los dos lados de la brocha. Y aplanándola. Y voy a marcar mi ceja la parte de afuera, o sea, la parte externa. Dando movimientos ligeritos, sin apoyar tanto la brocha. Si pueden hacer simulaciones de vellitos, mucho mejor. Y en esta parte de aquí voy a peinar como hacia arriba. Y voy a tomar la pomada más clarita. Y voy a hacer simulación. Voy a hacer simulación. De vellitos. Y lo voy a llevar como conectándolo a la pomada más oscura. Para que se vea como interacción entre las dos. Y miren qué linda queda la ceja. Ok, amores. Una vez tengamos nuestras cejas hechas, lo que voy a hacer es limpiar la parte de abajo de la ceja. Y preparar mi párpado para aplicarla. Para limpiarlo yo voy a estar usando este quinteto de la marca que es el Javive. Y voy a estar usando este tono de aquí para limpiar mis cejas con una brochita lengua de gato. Y con este mismo tono voy a limpiar lo que es. O preparar mi párpado para la sombra. Y con una esponjita voy a pasar a difuminar. Voy a hacer este ojo fuera de cámara y ya regreso. Vamos a iniciar tomando un tono de transición con una brochita. Una brochita para difuminar. Y yo voy a estar tomando este tono de aquí. Que es como un rosita pero marroncito, no sé. Y lo voy a tomar. Y yo les digo, a mí no me gusta sellar el corrector que yo coloco o aplico en lo que es mi párpado. Porque yo quiero que las sombras se peguen bien. Y les voy a dar un truquito para que las sombras no se le vean como parchosas. Entonces vamos a tomar esto, vamos a sacudir el exceso. Y vamos a iniciar aplicándolo a toquecitos en lo que es nuestra cuerda. Cuando nosotros lo aplicamos primero a toquecitos estamos posicionando la sombra. Y esto lo que nos va a ayudar es a que la sombra se quede ahí pegada. Y luego vamos a pasar a difuminar. Voy a limpiar mi brocha porque no necesito este exceso de producto que me quedó. Voy a limpiar. Y con esta misma brocha vamos a ir a difuminar esta parte de aquí. Como pueden ver voy a tomar mi brocha desde la parte de atrás. Y simplemente como medio tocando lo que es mi piel voy a pasar a hacer movimientos circulares. Y esto me va a ayudar a difuminar. Y voy a difuminar también hasta acá dentro. Una vez tenga mi tono de transición voy a pasar a un tono más oscuro. Y voy a estar usando este moradito de aquí que es un poquito más oscuro, es más morado. Entonces voy a tomar producto. Y voy a pasar a oscurecer esta parte de aquí con movimientos circulares. Y ahora yo lo quiero como morado más puertecito. En esta paleta no, bueno tengo este de acá, vamos a usar este de aquí. Este moradito de aquí. Que se ve como marrón, pero es morado. Y voy a irlo aplicando como en esta zona. Voy a tomar un poquito de azul. Solo para oscurecer esto un poco. Tomar este azulito de aquí. Y lo voy a aplicar aquí. Porque yo quiero oscurecerlo. Tomar morado. Ok, por último vamos a aplicar este tono de aquí. Es como un rosita. No sé si se ve bien. A ver. Ahí se ve bien el tono. Y este tono lo vamos a aplicar en nuestro lagrimal. Ok, mis amores. Una vez ya tenga listos mis dos ojitos. Voy a pasar a esta paletita de aquí. Que es de la marca Suba Beauty. Y voy a tomar este tono dorado. Y voy a pasar con mi fijador. Y una brochita que me ayude a hacer la línea. Está un poco despelucadita. Pero no necesito nada así que digamos. Enfoca. Gracias. No necesito que esté prolijo por así decirlo. Y voy a tomar producto. Con mi brochita de esta tonalidad dorada. Y voy a tomar mi fijador. Y lo voy a fijar. Y esto lo voy a aplicar. Como en el lagrimal. Miren. En el lagrimal. Pero como la brochita tiene puntita. Me va a ayudar. A crear. Una lineacita. Hacia arriba. Para la parte inferior de mis ojos. Voy a tomar una brochita angular. Y voy a tomar una mezcla de los tonos más oscuros que apliqué en esta zona. Que serían azul y morado. Entonces voy a mezclar los dos. Y mirando hacia arriba. Voy a aplicarlos. En esta zona. Si podemos aplicar bastante. Mucho mejor. Listo amores. Vamos a terminar nuestro rostro. Y para eso voy a tomar. O voy a hacer mi contorno. Y yo voy a tomar este de aquí. Que es de la marca. Que es el Javive. Y es en el tono Cocoa. Tomar una brochita. Y desde la parte de acá. Desde donde inicia la patilla. Voy a empezar a dar. A crear ese contorno. Voy a tomar mi iluminador. Y voy a estar tomando este de aquí. Que es de la marca de Bisú. En el tono 1. Y este creo que se llama. Rayos de sol. Me encanta. Para nuestro tipo de piel. Para mi tipo de piel. Y antes de aplicar el iluminador. Voy a estar sellando con. Mi primer de Engol. Voy a revolver muy bien. Y mientras el primer está húmedo. Voy a pasar. A mi iluminador. Bueno amores. Ya tengo mis pestañas puestas. Y. Yo estoy usando. Estas de aquí. Que creo que son chinas. Se las compré a una amiga. Que las vende. Y. Así están. Así es como quedan. Mis ojos. Con las pestañas. Voy a pasar. A el rubor. Y para esto. Yo tengo. Aquí. Esta paletita. De la marca. Raquel. Que me gusta. Muchísimo. Porque esta. Tiene. Este tono de aquí. Que es cálido. Y creo que me va. Súper bien. En realidad. Creo que. Nos va bien. A las pieles. Oscuras. Así que voy a tomar. Y lo voy a ir a aplicar. Aquí. A mi me gusta aplicar. Primero el iluminador. Y luego el rubor. Para que como que. Se mezclen. Y queden. Súper lindo. Y miren. Qué lindo se ve. Y voy a tomar. Este labial. De la marca. Jeffree Star. Voy a. Terminar. Señando. Mi. Piel. O mi rostro. Con este primer. De la marca. Engel. Que ya se me va a acabar. Aplausos. 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 Como ven mis amores. Este tutorial es super super fácil. Muchísimas gracias por verlo completo. Intenté hacerles un tutorial explicándole cada cosa del rostro completo. No me salté ningún paso. Todo lo hice frente a cámara. Excepto un ojo. Pero ya les expliqué por qué Así que muchísimas gracias a los que se quedaron bien Si tú todavía no te has suscrito a mi canal Te invito a que te suscribas en la partecita abajo Y le den click a la campanita Para que YouTube te envíe una notificación cada que yo suba un nuevo video Muchísimas gracias por verme No olvides darle like si te gustó Compartirlo con tus amigos Seguirme en mis redes sociales Que en la cajita de información están todos los links Y de igual forma la pantallita del video va a estar apareciendo en mi Instagram Para que pasen por allá Si ustedes también recrean este maquillaje Que ven aquí Pueden enviármelo a cualquiera de mis redes sociales Y yo los estaré reposteando Para que hagamos una comunidad súper bonita Y nos ayudemos entre todos Y si ustedes sienten que pueden hacer cualquier cosa De la que yo hice aquí Y cualquier tips que tengan También me lo pueden decir Y así retroalimentamos Y aprendemos de todo Un beso gigante para todos ustedes Y nos vemos en el próximo video Bye